El día de hoy va a comenzar a mentir y mis noches nada son sentir Tú sonríes y sonríe yo con un gesto, matas mi dolor, lo que tengo me lo has dado tú Hoy mi vida es como un cielo azul, tú me has dado todo aquello que este mundo me negó Hoy el mi amor no ha comenzado en ti y tendrá que terminar en ti Si tu amor llego a perder en un momento yo moriré Tú me has dado todo aquello que este mundo me negó Hoy el mi amor no ha comenzado en ti y tendrá que terminar en ti Si tu amor llego a perder en un momento yo sé que moriré, moriré por ti A la 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 Gracias por ver el video.